Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense. Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo desde el Distrito de Bahía Blanca. Hoy estamos en el predio de la Ruta 35 de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca. Comenzamos a emitir nuestro programa. Ante todo les quiero pedir disculpas, voy a explicarles que estoy con anteojos de sol, no es mi costumbre, no es de mi agrado, pero bueno, no me siento muy bien. Estoy con un poco de alergia y un poco de resfrío, así que no tengo la vista lo bien que ustedes se merecen o que la televisión tiene que uno estar. Así que bueno, necesito estar usando estos anteojos de sol. Así que bueno, disculpas a todos ustedes. Estamos realizando Aire de Campo y tenemos temas muy, pero muy interesantes para presentarles a todos. Antes vamos a conocer a las firmas comerciales amigas que auspician y que apoyan al hombre de campo del sudoeste guaranense. Auspician Aire de Campo, las siguientes firmas. Les quiero comentar las formas de entrar en contacto entre ustedes y nosotros. Ya mucha gente lo hace. Nuestro WhatsApp, que lo pueden anotar o agendar ya mismo en su teléfono, es 291-648-1530. También tenemos una página de Facebook, que es un Facebook informativo, donde volcamos noticias, informes, videos y también las muy buenas fotografías que saca el fotógrafo de nuestro programa, Jorge Naveiro. El Facebook tiene mi nombre, personal Rubén Berman, entre paréntesis, Aire de Campo. Así que desde ahí nos pueden seguir diariamente porque se va actualizando todo el tiempo. Alto rendimiento en nutrición animal. Biotecnicas Argentina es una empresa 100% nacional, nacida y radicada en Tandil, provincia de Buenos Aires, fruto de 20 años de experiencia de un grupo de profesionales especializados en el área en nuestro país. Su planta industrial y oficinas, ubicadas en el Parque Industrial de Tandil, está equipada con moderna tecnología y eficientes medidas de seguridad, como un moderno sistema de filtrado del aire que asegura total protección del medio ambiente. Allí se elaboran y envasan premezclas, núcleos, concentrados proteicos, suplementos vitamínicos minerales, sales magnesiadas, antiemvaste, aditivos y antibióticos para avicultura, tambo, feedlot, cabañas de toros, porcinos, mascotas y otras especies animales. Una verdadera constelación de productos premium que aseguran alto rendimiento en nutrición y salud animal. Un eficiente sistema de gestión de calidad, sujeto a un proceso de mejora continua, conforme a las normas ISO 9001, permite mantener los más altos niveles de estabilidad en la calidad de los productos de Biotecnicas Argentina Sociedad Anónima. Casi 30 empresas elaboradoras de alimentos balanceados, con altos niveles de exigencia de calidad, han elegido el asesoramiento técnico comercial y los núcleos vitamínicos minerales de Biotecnicas para la fabricación de sus alimentos balanceados. Mi nombre es Raúl Bermejo y pertenezco a la firma Rizna Bajo Hondo, puesto de gerente de producción. Dentro de la misma planta industrial tenemos la elaboración de alimentos balanceados, con el nombre de Balanzur Argentina. Dentro de todos los insumos nosotros trabajamos la línea de vitamínicos de la empresa Biotecnicas Argentina, los cuales se ajustan a nuestras exigencias de calidad. En el norte, un convenio especial con la empresa Biluco Sociedad Anónima de Tucumán, elaboradora de biodiesel, ha permitido desarrollar una importante línea de concentrados proteicos, premezclas y núcleos, con la marca Hypro Biluco, para todas las especies. El servicio técnico de Biotecnicas, profesionales altamente especializados en nutrición y salud animal, brindan un importante aporte a los productores y usuarios de sus productos, porque cuentan con la experiencia y capacidad técnica para garantizar el crecimiento productivo y económico de productores y plantas de balanceados. Mi nombre es Hugo Inza, estamos situados en el tambo que se llama Tobiana 2, frente a la guachera de dicho tambo. En ella usamos productos para el mejoramiento del estado de los terneros, ello ha hecho que baje la mortalidad, el porcentaje de mortalidad. Eso en cuanto a la guachera. En cuanto al tambo, usamos un producto, aumenta la producción lechera y mejora el estado corporal de los animales. En cuanto al estado general y patas, también mejora la reproducción del tambo. En síntesis, Biotecnicas Argentina, Sociedad Anónima, garantiza soluciones biotecnológicas que optimizan la digestibilidad, elevan la conversión y mejoran el estado corporal y sanitario de los animales, previniendo enfermedades que afectan a la productividad y elevando los rendimientos en todas las especies. Por eso, cuando la producción pecuaria avanza, está presente Biotecnicas Argentina, Sociedad Anónima, líder en nutrición y salud animal. Recuerden que también nos pueden seguir en YouTube, tenemos un canal muy, pero muy interesante que se llama Aire de Campo. Vamos a una tanda comercial y volvemos con muchos más temas en el día de hoy. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Desarrollamos nutrientes que la tierra necesita para producir alimentos. ProFertil. Vida para nuestra tierra. Agrocina SRL. Pulverizaciones Agrícolas. Insumos Administraciones. Rivadavia 1970. Teléfono 0291-481-4404. Bahía Blanca. Productores rurales del Sud Cooperativa Limitada. Haciendas, cereales, insumos, seguros. Celarayán 365. Teléfono 453-0011. Bahía Blanca. 67 años al servicio del campo. En Industria Avícola, el peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino. Mallea 106. MC Servicios de Tornería. De Mauro Contigiano. Servicios para el agro. Para la industria. Tornería en general. Fresados. Fabricación de engranajes. Soldaduras. Teléfono 451-4102. Bravar 1071. Bahía Blanca. 90 abajo 2. 25 y 90 y cayó. 6. 6 con 10 Alejandro. Ah, saca fotos, saludos, ponga el 1. Alejandro Cobini 25 con 90. Quiere que te corra, llegué a la pedo. Sol de septiembre, ¿no? Muy buenas las vaquilloncitas de Rabanés y también embretaditas de ayer, vamos, las livianas che, los 30 pesos por favor muchachos cualquiera, los 30 pesos, René que hacemos acá, 30, 29, ahí tendríamos que andar, vamos, muchachos livianos, la vaquillona che, Frigorífico Sur, que hacemos ahí, Federico, nada, no hay 20 pesos. Estos son los resultados del primer remate del año 2018 de la consignataria Víctor y Ercasti que comenzó por la mañana en la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca con El Gordo y continuó luego del almuerzo en la Sociedad Rural de Villa Bordeu, Bahía Blanca. Vamos con los precios oficiales logrados en la categoría de novillos de más de 400 kilos, 26,76, entre 300 y 400 kilos, 32,61, entre 260 y 300 kilogramos, 33,95 el kilo vivo. Novillitos entre 230 y 260 kilos, 35,81, entre 200 y 230 kilogramos, 36,32, entre 180 y 200 kilos, 40 pesos, entre 160 y 180 kilos, 42 pesos. Vaquillonas de más de 290 kilos, 28,79, entre 250 y 290 kilos, 32,90, entre 210 y 250 kilos, 35,23. Terneras entre 190 y 210 kilos, 36,79, entre 170 y 190 kilos, 37,80, entre 150 y 170 kilos, 36,92 y hasta 150 kilos por las terneras se pagaron 39,21 pesos. Vaca con garantía usada, 8,500 pesos de promedio, vaca con cría usada, 5,930 pesos, vaca vacía medio uso, 8,495, vaca vacía usada, 6,225 pesos. Los plazos fueron de 30, 45, 60 y 90 días y trabajó el martillero Juan José Arcasti en este primer remate del año 2018 con un calor agobiante en Bahía Blanca organizado por la consignataria Vitorier Casti Sociedadano. Se cargaron ayer a las 1 de la tarde, las vamos a pesar después a las 2 de la tarde, 24 horas de encierre, ahí la tienen, plata para salirle, cuánto le quieren poner, muy buena vaquillana, vamos a ponerle clasuda, buena, ponerle plata, ligerito, cuánto, che, los 28, quien dijo el dele, los 28, 28, y ya estamos, estamos, estamos ahí en la vaca casi, 28 cualquiera, che, 28, René, cuánto, esto te va vos, René, decime cuánto tenés, y la vamos a abrir, ahí nomás, cerquita nomás, 28, 27, 50, ahí nomás tendríamos que andar, cuánto, ponle 26, 26 pesos, tengo, los abritan bien y voy, 26 y voy, 26, una, 26, doy, 26 y las abritan, yo, así me tomo, Piloti, gracias René, 26, vamos al lado. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, que como siempre digo, tiene mi nombre, Rubén Berman, entre paréntesis, Aire de Campo, Facebook, muy interactivo, con información, fotos, noticias, videos, y también, por supuesto, pueden utilizar el chat de nuestro Facebook, para ponerse contacto en forma privada con nosotros, y bueno, evacuar las dudas que ustedes tengan, como por ejemplo, si quieren ser auspiciantes, o publicitar algo en nuestro programa, por ejemplo, les estamos hablando a las cabañas de toda nuestra zona, que quieran promocionar sus remates. No te huevas, enseguida volvemos con más Aire de Campo. Hoover, como siempre, sembrando bien, una empresa líder en máquinas para labranza y siembra, amplia variedad de modelos, dos años de garantía, el mejor servicio post-venta. Una Hoover es robusta y confiable. Acceso Ruta 76 de Arregueira y concesionarios Hoover. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso, y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso. Toda la información de la carne argentina en su celular. Para qué comprar un tractor usado si con la misma plata podés comprar uno nuevo. FB Maquinarias, concesionario oficial de los tractores Cherry by Lion, de 30 a 150 HP. Simple y doble tracción. Tractores confiables, duraderos, servicio post-venta. Visítenos personalmente en nuestro predio o llamando al 291-156-4822-88. Agrocina SRL. Pulverizaciones Agrícolas. Insumos Administraciones. Rivadavia 1970. Teléfono 0291-481-4404. Vaya Blanca. Agro Automotores incorporó repuestos para camiones Volvo y Renault Trax. Y como siempre, repuestos para tractores y camiones Ford, Volkswagen y tractores Sanelo. Filtros Flipward. Ruta 3 Sur, kilómetro 696, paraje El Cholo, Vaya Blanca. Teléfono 484-7171. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Vaya Blanca invita a productores agropecuarios de Vaya Blanca y la región a hacerse socio y gozar de los beneficios que brinda esta institución en nuestra ciudad y la zona. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Vaya Blanca, Avenida Colón 332. Teléfono 0291-456-3647. Teléfono 0291-456-3647. Cuando decimos que los inspectores evalúan tipo racial, conformación y corrección estructural, para cualquier registro, para madre seleccionada, para base, para puro controlado. Decimos tipo racial cuando lo que estamos viendo en un animal, si es realmente angus o no es angus. Vemos que esta cabeza de este vientre es una cabeza perfectamente angus, con las orejas de inserción altas, no orejas colgantes como una raza británica, sino orejas altas, con pelos redondeados, una cabeza típica de la raza, con la frente de la costa de la hembra, con el morro de una excelente pigmentación, el morro medianamente ancho, esos terneros son típicos de la raza, terneros bien angus, con un coloración, también la coloración del colorado es lo que se mira también para la inspección, porque siempre el colorado, vos acá estás Cachi que tenés mucha experiencia de que es colorado, siempre, no es tan fácil el color del colorado, lo que se busca en el estándar racial dice que es un color ideal, es un color intermedio que puede variar desde, el color ideal del colorado es un color intermedio, sólido, y cuando decimos sólido es que es la misma tonación, la misma tonalidad en toda la región del cuerpo, y es un tono intermedio que puede variar de un color más oscuro hasta el cereza, que no se llega a hacer cereza, hasta un color más claro sin llegar a hacer vallo, y todo lo que es morro más oscuro tiene una cierta permisibilidad, con el morro oscuro, con el entrepierna puede ser un poco más clara, pero tampoco sin llegar a hacer valla, pero siempre lo ideal es un color sonido, colorado, sonido intermedio, la próxima. Después decimos conformación, bueno, son las líneas, lo que miran los rectores, los cuartos, cómo están descendidos, la conformación, es decir, el balance entre el sector delantero y trasero del animal, que no sean animales pesados de adelante, que sean balanceados, que tengan buena forma de músculos, que sean largos, que sean profundos, eso es lo que mira el inspector. La próxima. Corrección estructural, nos referimos a lo que es aplomos, ¿no? ¿Qué mira el inspector? La próxima. Mira la columna vertebral, que sea larga y bien plana, que no sea ni lomo de pescado ni sillón, lo que es la estructura de manos, ¿no? Que sea, tomamos una línea imaginaria entre la paleta y la pezuña, que sea bien recta, ¿no? Fíjense que los brazuelos pasan justo por esa línea. Después la angulación, mira la angulación de las patas, ¿no? Que sea la correcta, que no sea ni parada de patas, ni sentada de garrones. Y esa línea que indica también la posición correcta del garrón, ¿no? Que es ahí una posición perfecta, no es ni sentada ni parada. Eso es que, ¿por qué se mira? Porque es lo que asegura la funcionalidad animal, que pueda caminar para buscar pato, para buscar agua y que pueda la próxima. Esas son las próximas. Esas son lo que vemos ahí de perfil, lo vemos atrás en cuanto a la línea de aplomos. Y también mira las pezuñas, ¿no? Porque esto, un animal que tenga malas patas o malas pezuñas, dura poco en los rodillos. Se descarta rápido porque no es funcional. Así que lo que mira el inspector es también aplomos, pezuñas, manos y patas. Recuerden, nuestro celular con WhatsApp, nos pueden llamar tanto telefónicamente o mandarnos un texto, alguna foto o algún mensaje de audio a el 291-648-1530. Tanda comercial y más aire de campo para todos ustedes. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial, bombas, venta y reparación, acoplamientos de seguridad, compresores, grupos electrógenos, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162. Biotecnicas Argentina. Premezclas para optimizar su producción en tambo, feedlot, caballos y porcinos. Fórmulas adaptadas a su sistema productivo. En Bahía Blanca, Don Bosco 3235. Teléfono 488-8181. Biotecnicas Argentina. Argentierra, sociedad anónima, experiencia y calidad en trabajos de agroganadería, compra y venta de Hacienda para Feedlot, hotelería, fabricación de Expeller de soja, girasol y colza. Visítenos para ser atendido de la mejor forma. Sarmiento 234. Teléfono 455-4334. Bahía Blanca. Para qué comprar un tractor usado si con la misma plata podés comprar uno nuevo. FB Maquinarias. Concesionario oficial de los tractores Cherry by Lion. De 30 a 150 HP. Simple y doble tracción. Tractores confiables, duraderos, servicio post-venta. Visítenos personalmente en nuestro predio o llamando al 291-156-4822-88. En que esos tres pilares vayan medio de la mano. A veces vemos que en algunas explotaciones tenemos tendencia a poner más énfasis en algunos de estos puntos respecto al animal, respecto al alimento, respecto al manejo. Y si no lo hacemos un poco armónico el resultado no va a aparecer. Entonces por eso vemos que a veces gente con un animal que no tiene la mejor genética o la mejor calidad como lo que estuvimos viendo, con un alimento 7 puntos y con un buen manejo de la alimentación logra buenos resultados de conversión. Y por otro lado podemos poner un animal con las mejores condiciones genéticas si no le damos el alimento adecuado o si no hacemos un buen manejo de la alimentación no van a aparecer los resultados. Entonces digamos, tengamos en cuenta que el resultado final va a estar dado por condiciones de esos tres rubros. Que tienen que ver con el animal, que tienen que ver con características propias del alimento y que tienen que ver con características propias de la alimentación. Del animal va a depender de la raza, de la edad, del peso de entrada, del peso final, del manejo nutricional previo y del sexo. Con esto que estamos hablando, que obviamente hay particularidades de la raza que no voy a entrar en detalle, pero de lo que nosotros sí trabajamos periódicamente y vemos que los resultados están sumamente atados a esto, es con respecto a la edad y al peso de los animales. Y esto básicamente viene atado en la diapo que sigue porque gran parte de la energía o de todo el alimento que nosotros estamos entregando, el animal lo utiliza para costos de mantenimiento, para costos que no tienen nada que ver con devolverlo en producto. Entonces, esos costos de mantenimiento están muy afectados por la edad del animal y por el peso de entrada, por eso vamos a ver que son resultados que están muy afectados. El manejo nutricional previo, y también vamos a ver un ejemplo, tiene que ver respecto al trato de los animales previo a ponerlo a comer algo de más costo. O sea, acá nos referimos a los corrales, pero también el manejo nutricional previo puede estar referido a previo al periodo de suplementación, previo al periodo de terminación, al momento de la compra y tiene que ver con que siempre la creencia de que el animal, cuanto más maltratado venía o cuanto peor estado tenía, es el que más responde. Y vamos a ver que esto en los números no se refleja así. Por ahí podemos ver unas ganancias de pesos espectaculares, pero que no están acompañadas con buenas conversiones o con buenos resultados económicos. Nos empezamos a despedir de Aire de Campo, por supuesto agradeciéndoles a todos ustedes la presencia fiel a nuestro programa que ya tiene más de 9 años de vida, a muchísima gente que nos ve aquí en la ciudad de Bahía Blanca, en los diferentes canales de cable de la región, Torquins, Punta Alta, Algarrobo, Montermoso, toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, tanto nuestro canal en YouTube Aire de Campo, la gente que nos sigue en el Facebook, que tiene mi nombre Rubén Berman Aire de Campo, ahí posteamos el programa. A todos ustedes que quieran seguirnos vía WhatsApp, simplemente se comunican con nosotros y nos piden que les enviemos el programa al 291-648-1530. Nuevamente el agradecimiento a el equipo de Aire de Campo, a Martín Chevalién en la producción audiovisual, a Jorge Naveiro en la fotografía de Aire de Campo, a Enrique César Berman en la producción publicitaria, a nuestros amigos anunciantes, a los comisionistas que llevan nuestro programa, a los diferentes pueblos y ciudades de la zona, a todas las firmas amigas, nos encontramos la próxima semana con más temas interesantes en Aire de Campo. Aire de Campo Aire de Campo